Queridos amigos, estoy muy contento en el día de hoy, dándoles las bienvenidas. Tengo un invitado súper especial. Tengo conmigo a mi amigo Osvaldo Paso, que es el director de Daat Ediciones. Osvaldo es ingeniero de profesión, además de maestro de Kabbalah. Lleva muchos años en la investigación, la profundización de la Kabbalah y de los temas espirituales. También se dedica a la difusión, como les decía, no solamente de la Kabbalah, sino también de otros temas espirituales, de judaísmo, cristianismo, el aspecto histórico. Así que Osvaldo, estoy muy contento de que estés aquí conmigo y te doy la bienvenida. Hola Joel, muchas gracias por esta invitación. Saludo a todos, a las amigas y amigos que nos están viendo en este momento. Y claro, como decía Joel, quizás maestro entendido como profesor, profesor de Kabbalah o guía de Kabbalah, ¿no es cierto? Y una de las partes que más a mí me interesa también es el tema de la ciencia, aparte de la historia. Y en realidad todo lo que esté en un marco relacionado con la ciencia de una u otra forma. Así es. Osvaldo, nos va a estar conversando hoy acerca del CAF y el rayo relampagueante en el árbol de la vida y el electromagnetismo. O sea que son temas profundos de la Kabbalah, los cuales ha ido investigando y nos va a ir haciendo una presentación. Así que bueno, adelante amigo. Bueno, sin más, comienzo la presentación para En Virtud del Tiempo. Bueno, Data Ediciones Academia Virtual hace esta presentación que lleva por título La similitud fractal entre el CAF o hilo de luz, el Hashmal o rayo relampagueante y el electromagnetismo en el árbol de la vida. Primero quiero partir con el tema de la similitud fractal, que es lo esencial en la base de esta hipótesis. Esto sostiene que la simbología del CAF o hilo de luz, al golpear con lo creado, con lo que conocemos, se transforma luego en el rayo relampagueante, el cual desciende a modo de similitud fractal a través del árbol de la vida o creando incluso el árbol de la vida. A su vez este rayo tiene otra similitud fractal con las ondas electromagnéticas de todo el universo conocido, con un comportamiento de diferencia que hace de diferencia entre positivo y negativo. Es lo que nosotros conocemos como el mundo de la dualidad. Nosotros vivimos en el mundo de la dualidad, ¿no es cierto? Entonces terminamos por captar este conocimiento por medio de las millones de dendritas. Nosotros en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, tenemos dendritas. Esa es la célula del sistema nervioso que hace posible nuestra conciencia, los cuales están formando de igual forma a modo de similitud fractal como una estructura ramificada de la vida, le llamo yo. Es como el árbol de la vida, pero llevada al esquema de la dendrita. Ahora, quiero que se entienda que los textos del lateral, el SOAR, usan palabras que con el tiempo tenemos que ser cuidadosos de no equipararlo a que las entendemos en el mundo físico. Yo eso quiero dejarlo muy claro. Por ejemplo, cuando estudiamos qué ocurrió con el primer sinsú o después del CAP, es tentador pensar que estos eventos sucedieron en ciertos momentos del tiempo, del tiempo como lo entendemos, como si leyésemos un libro de historia. Pero lo que verdaderamente se refiere a la sabiduría es la idea de causa-efecto y cómo una realidad afecta naturalmente a otra. Debido a que estamos acostumbrados a pensar en el tiempo en términos físicos, nuestra gente en forma automática toma esta historia de causa-efecto para denotar tiempo. Pero no es verdad. Dado que, bueno, según la cábala, el tiempo no existe, y según inclusive la misma ciencia, el tiempo, no existe el tiempo como tal, existe un espacio-tiempo. Entonces, es muy difícil definir aquí está el tiempo o descubrirlo. Entonces, por eso todo lo que yo ahora, de aquí en adelante en la presentación, quiero plantearlo como lo que la ciencia llama una similitud fractal. Esto no quiere decir que los conceptos de la cábala que voy a exponer se asemejen o sean parecidos a... Es distinto. Y esto es lo que les voy a tratar de ir explicando en esta presentación. Vean la similitud fractal, por favor, como una interfaz de comunicación entre lo espiritual y lo científico. Ese es mi postulado. Esto debe ser que coincide con la teoría del Big Bang, o sea, no es tan lejos de la ciencia. La cual explica que solo podemos conocer con las leyes naturales las que nos gobiernan. Lo que ocurrió luego, por ejemplo, del Big Bang, no antes, pues la misma teoría postula que antes no se puede hablar de tiempo ni espacio, antes del Big Bang. Entonces, cuando hablamos del Big Bang, desde allí comienza todo lo que nosotros conocemos. Pero antes del Big Bang, la ciencia dice, no sabemos, no lo podemos determinar, porque antes del Big Bang no había ni espacio ni tiempo. Entonces, prácticamente imposible para nosotros acercarnos a ese momento anterior. Quería saber si puedo... Joel, ¿se ve esta imagen? ¿Joyal, me escucha? Sí, la imagen de Wikipedia. Sí, ¿se ve que está reproduciéndose? Un link. Ah, no se ve, se está reproduciendo. Espérame un segundo. ¿Ya, ahora? Sí. Bueno, como una imagen, y una imagen de movimiento vale de más que mil palabras, este es un fractal, ¿ya? Un fractal que se está creando, segundo a segundo. Se ha dado una fórmula matemática dentro de todas nuestras limitaciones como seres humanos. Y esto es lo que aparece. A partir de una figura comienzan a formarse millones y millones de figuras distintas que pertenecen a la misma. De eso estoy hablando con la similitud fractal. Así como nosotros lo podemos hacer en los computadores, como recrear la realidad nuestra, también esta similitud fractal que yo estoy postulando puede recrear la realidad espiritual. Entonces, volvemos ahora a la presentación. Y les cuento que un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas, como estuvimos viendo en el video, ¿ya? El término fue propuesto por el matemático de origen judío, para variar, así como Einstein fue uno de los principales científicos. Este científico no está conocido, es más actual, que es Benoit Molderbrot, en 1975. Él descubrió este fenómeno. Bueno, y quiero dejar en claro que los científicos... Joel, por favor, se escucha un... Si puede... Ay, sí. Gracias. Los científicos no crean nada. El humano jamás crea nada. Lo que hace es descubrir, descubrir lo que fue hecho por... Por lo que... En comúnmente nosotros le denominamos Dios, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, Molderbrot creó la primera teoría de la aspereza, y vio que las cosas típicamente consideradas ásperas, desordenadas, desordenadas, o caóticas, por ejemplo, las nubes, las costas, la forma de las montañas, las cuencas de los ríos, la estructura de las plantas, los vasos sanguíneos que nosotros mismos tenemos, los pulmones, o la agrupación de las mismas galaxias, tenían un cierto grado de orden, un cierto grado de definición, como que alguien estaba dando las instrucciones para que las cosas fueran así, para entenderlo mejor. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de los cristales de escarcha, por ejemplo, del agua, que se producen de forma natural, y forman patrones fractales cuando se congelan. A esto nadie le dice que se haga esta forma, ¿no es cierto? Viene implícito, implícito dentro del mundo físico en el que estamos, vienen ciertas reglas o leyes que hacen que esta figura se produzca dentro de muchas otras, pero llevan estos patrones, estos patrones ramificados. Aquí tenemos un brócoli, algo tan simple como un brócoli, que ustedes pueden ver en su casa. Se ve cómo se repite cierta estructura, de pequeño a mayor, y abarca el todo de la estructura. Eso es lo importante en la similitud fractal. Las pequeñas partículas, pequeñas partes, van formando una imagen o una forma que es muy similar a esa forma primordial. Entonces, ese es el concepto de similitud fractal que quiero que entiendan para después hacer esta similitud con lo espiritual. Aquí podemos ver unos rayos en una tormenta eléctrica. Como ven, sigue un cierto patrón, una cierta forma de donde se inician el punto de inicio y descienden hasta la tierra, hasta tocar tierra. Esto es algo muy fundamental dentro de la Kábala. El inicio dentro de, digamos, entre comillas, el cielo, hasta tocar tierra, hasta tocar Malchud, ¿no es cierto? Aquí hay otro ejemplo de rayo. También sigue cierto patrón, cierta forma, que podemos científicamente recrear luego. Esto es más interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver el sistema nervioso humano. Aquí está el cerebro y parte de todos los nervios que lo componen. ¿Y qué tenemos? Si nosotros damos vuelta en la imagen, si no me dicen que es un humano, yo estoy viendo aquí un arbolito, un verdadero árbol. Entonces, esa es la similitud que se da en la naturaleza, en la realidad, y esa es la similitud fractal que yo postulo que se da entre la realidad y lo espiritual también. No es tan fácil de ver, pero esto nos da una idea de los patrones que podemos ocupar en nuestra mente para poder apreciarlo. Por ejemplo, aquí está el pulmón. Nosotros generalmente, cuando nos muestran un pulmón, vemos dos bolsas como de carne, ¿no es cierto? Algo que alguien puede ver a simple vista. Pero en realidad, lo que se oculta, y este otro concepto de la cábala, en que nosotros vemos una realidad, pero vamos sacando capas, sacando capas, y viendo la realidad tal cual es, el SOT, el secreto, ¿no es cierto? Este es como el secreto en la parte científica. Nosotros al sacar todas las capas de arriba del pulmón, al final, ¿qué descubrimos? Descubrimos prácticamente un arbolito, un arbolito dentro del pulmón, una ramificación, ramas por todos lados en los patrones. Aquí estoy comparando, y si yo no les dijera que este de la izquierda es un pulmón, y este otro es un árbol, quizás pensarían que este de la izquierda es una imagen en blanco y negro de un árbol cualquiera, o una imagen que se tomó de otra forma de un árbol cualquiera. Como ustedes lo ven, son prácticamente iguales. Aquí tenemos otro ejemplo de los vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestros capilares, son muy, muy similares, por ejemplo, a cómo se distribuye un río cuando llega al final a encontrarse con el océano, en la conexión, ¿cierto? Bueno, y yendo ahora al tema más específico de la comparación con el cap, primero tengo que definir qué es el cap. Como el OEN SOF es en sí mismo, o sea, el mundo del sin fin, es infinito, no podría ser directamente la fuente para la creación de los mundos. Esto es lo que se postula en la Kábala. Cuatro mundos fueron creados y cualquier creación directa de la luz infinita que se postula aquí en este esquema no sería una creación real en absoluto, ya que permanecería totalmente anulada o como se dice bitul, para la luz infinita y no tendría autoconciencia independiente. Más bien, solo a través de las restricciones que podemos desde el punto de vista de la ciencia ver que las restricciones son este mundo, no diría este esquema, pero esta realidad en la que vivimos y la cadena de progresión descendente de estos mundos al desplegarse desde el infinito hasta nuestro reino finito. El flujo creativo de la luz divina encapsulada en la sefirot sube innumerables restricciones, disminuciones y velos, como vemos, para ocultar progresivamente a la divinidad. En Kabbalah esta se llama la restricción, el simzún, la constricción, constricciones. Esto lo postuló el rabí Isaac Luria que vivió entre 1534 y 1572 que fue un rabino kabbalista de la comunidad de Zafet. que se le conoce también como el como el Arizal Hakadoch. Ari significa león por si acaso y Hakadoch el santo. Él fue un poco más allá en la teoría y postula que hay una segunda luz nueva, inconmensurable, disminuida y de una calidad diferente a la del Oberyn Sof. podría convertirse en la fuente creadora de toda la realidad. Está una nueva luz, una iluminación delgada de Oberyn Sof llamada Kab y aquí es donde especifica el término de Kab. El Kab o rayo brillo en el espacio vacío, nótese eso que se dice brillo en el espacio vacío, fue una luz que se adaptó a las perspectivas de las creaciones posteriores en sus términos propios. Podía relacionarse con la creación finita, inmanencia divina en lugar de la luz primordial que es infinita que es la trascendencia divina última. Tenemos que tomar en cuenta que no obstante las representaciones de los diagramas circulares que estamos mostrando acá que se usan en Kabbalah para representar el proceso en el primer un círculo negro está interrumpido solo por una línea recta, vertical y delgada que desciende desde el blanco que lo rodea hasta el centro del círculo y aquí el barco circundante se representa por el insof que es el círculo negro que representa el espacio vacante o chalal y la línea blanca delgada representa la inundación delgada del Kab derivando del orensof. Entonces considerando que eso es solo una representación lo dejo muy en claro la Kabbalah lo más cercano en cuanto a similitud fractal que encontramos al Kab es el generador cuántico óptico popular conocido como rayo láser eso es un rayo láser un generador cuántico óptico que es un acrónimo para light amplification by stimulation emission of radiation amplificación de la luz por radiación estimulada eso es un rayo láser esto me suena muy similarmente en cuanto a fractalidad al Kab la luz que emite un láser es un acer de luz colimado se le llama lo cual se propaga en rayos paralelos y por lo tanto se dispersa mínimamente a medida que se propaga o sea un rayo láser se dispersa mínimamente llega sale por ejemplo un rayo de luz del sol y no llega exactamente igual acá la tierra no se dispersa no se va para otros lados llega lo que se formó llega por eso se dice que es perfectamente colimado sin divergencia no debería dispersarse no importa la distancia que recurra la base física del funcionamiento del láser es el fenómeno mecánico cuántico de la radiación estimulada o inducida quiero dejar bien claro que habla de cuántica la física cuántica es una física en la que está allí pero nosotros no la podemos ver ni percibir ¿no es cierto? directamente a menos que por ejemplo al ver un rayo láser es muy difícil explicarlo todo esto se asemeja fractalmente al CAP que ingresa desde el infinito también a nuestro universo espacio temporal la esencia del fenómeno de un láser es que un átomo se excita digamos se activa u otro sistema de tipo cuántico y permite emitir un botón un fotón perdón bajo la acción de otro fotón sin absorberlo si la energía de este último fotón es igual a la diferencia en las energías de los niveles del átomo antes y después de la radiación en este caso el fotón emitido es coherente con el fotón que causa la radiación es y esto quiero dejar es muy importante una copia exacta exacta por lo tanto la luz se amplifica sin esto yo lo encuentro muy parecido a lo que nosotros denominamos Dios ahora de una forma de similar de una similitud fractal ¿ya? de la unidad una copia exacta del uno como digo lo anterior es similarmente y fractalmente hablando a la manifestación emitida desde la unicidad y quizás se presente en todas partes como una copia exacta de sí mismo transmitiendo su presencia por medio de este hilo de luz este hilo de luz que fue postulado antes del año 1500 y probablemente mucho antes cuando no estaba toda la teoría y todo y toda la práctica de lo que significa haber creado un rayo láser estamos hablando de mucho tiempo antes cuando ni siquiera estaba la idea de un rayo láser ya los cabalistas en ese tiempo tenían esa concepción estaban dibujando un rayo láser en sus en sus mentes ¿cómo le llegó ese conocimiento? bueno es eso lo que hace tan atractivo a la cábala ¿cierto? la llamada emisión espontánea que que realiza el rayo láser que es la que se dispersa es la que se podría relacionar más claramente con la simbología ahora del rayo relampagueante entonces primero tenemos el CAP que en forma de similitud fractal baja como un rayo láser luego al golpear o chocar con este algo entre comillas comienza a generar una emisión espontánea que en similitud fractal la podríamos hacer coincidir con el Hashmal el Hashmal que es el rayo relampagueante este es el que el que al final comienza a bajar por el árbol de la vida es decir aquí tenemos el rayo láser según mi postulación luego choca de algún modo y comienza en forma de rayo relampagueante a bajar por el árbol de la vida por este concepto hay que tener claro que el árbol de la vida esta imagen es solo una imagen un concepto no es que sea de esta forma el árbol de la vida no es de esta forma esta es una representación que se hizo en algún momento de la historia de la cábala de esta forma ahora a los nuevos cabalistas nos cabrá en algún momento hacer una figura una representación más científica de lo que ellos quisieron decir siempre ellos dijeron esto es solo una representación está muy muy alejado de lo que realmente es el árbol de la vida entonces esta representación del árbol de la vida es prácticamente una representación medieval ¿ya? y por eso digo que este dado que el rayo relampagueante comienza a propagarse de forma zigzagueante ahí estamos el zigzagueo en nuestro lenguaje científico actual eso es el cambio de polaridades que pierde que experimenta ¿ya? comienza a perder su potencia al descender por el árbol de la vida o ramificación sefirótica más bien dicho se tomamos las sefiró y se ramifican a modo de prisma este rayo desciende a través del árbol de la vida disminuyendo su potencia a medida que pasa por cada sefirót hasta llegar a tocar tierra que en lenguaje científico eléctrico la tierra es uno de los componentes fundamentales para que podamos tener la energía eléctrica que tenemos por ejemplo en nuestras casas toda conexión que se hace a una casa necesita a su vez una conexión a tierra en el fondo no son dos polos positivos y negativos son tres o sea dos polos pero un tercero que hace que eso pueda tener sustento eso es como similarmente hablando fractalmente hablando comparable con mal aquí vemos otra imagen que aclara más el asunto en términos científicos aquí tendríamos sería este por ejemplo imaginemos que este es el rayo láser el cap y luego toca este prisma nuestra realidad fractalmente hablando puede ser nuestro propio cuerpo si vamos bajando de nivel y comienza a a auxilar lo importante de auxilar entre las distintas sefirot lo que puede interpretarse científicamente como una frecuencia de onda electromagnética esto aquí hay distintas frecuencias de onda electromagnética que se puede formar según el prima según el rayo según va cambiando eso ya así el hilo de luz o cap estaría representado por el láser como les dije yo y que el que comienza a agregarse en nuestra realidad un universo fragmentario de la bet la bet implica dualidad en cábala ya propagándose polarizadamente en positivo y negativo en bien y mal en blanco y negro en fases de onda de oxilación infinitamente en distintos niveles de polarización y aquí se ve más claro aún el tema que quiero que postulo yo imagínense que aquí viene el rayo el cap o en este caso el rayo láser o en este caso un golpe eléctrico muy fuerte muy potente de alto voltaje golpea con una estructura y que se forma una figura fractal que tiene en ciencias tiene un nombre Lichtenberg que fue el que la descubrió esta forma fractal es la que se forma esta especie de árbol este árbol que vemos por todas partes en la naturaleza y en nosotros mismos estas ramificaciones quizás los cabalistas antiguos querían expresar esto más que el esquema más simple que nosotros tenemos de árbol de la vida por ejemplo luego que que esta esta energía esta 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 fuerza que viene desde desde fuera este cap de alguna forma nuestro nuestro cuerpo nuestro cerebro se ha ido asemejando adaptando a esto y podemos hacer una una siguiente comparación fractal en particular de las dendritas de nuestro sistema nervioso que vemos aquí esta es una representación del cerebro una de las representaciones científicas más actuales de nuestro cerebro imagínense esto es nuestro cerebro entonces lo podemos asimilar a una ramificación como un árbol que por la por la anterior es posible inferir que nuestro cuerpo entero y en especial nuestro bosque dendrítico que así se le domina prácticamente los científicos han tenido que ponerle ese nombre al conjunto de neuronas que tenemos en el cerebro que la han terminado llamando conectoma o sea ellos están llegando a la conclusión de que nosotros tenemos no un cerebro tenemos un conectoma es decir una entidad que es capaz de conectarse de distintas formas y que sirve de recipiente de información y toda la información que llega aquí es a través de ondas electromagnéticas les quiero aquí mostrar algo más más contundente que aquí podemos ver a una persona que fue afectada por un que fue alcanzada por un rayo físicamente hablando por un rayo un relámpago alcanzada en el campo en algún lugar fue tocada y que fue lo que se creó en su propio cuerpo una estructura arbolaria una estructura de Eastenberg pero es un arbolito estamos aquí viendo nuevamente la imagen fractal arbolaria que se presenta en todas partes aquí tenemos otro caso imagínense esto es casi igual a una neurona cuando ve una neurona es prácticamente igual a esto y esto se hizo porque a este señor le llegó un rayo literalmente le cayó un rayo y por eso se formó esta figura también incluso en psicología podemos hablar de que esta imagen habla de una persona generalista esta otra que está más cargada hacia un lado de un especialista y aquí este que es más diverso habla de una persona semi especialista por ejemplo todo se puede interpretar a través de la figura ramificada aquí tenemos otro ejemplo cuando las personas escuchan la historia las interacciones de su red cerebral se organizan también en fractales los patrones de pequeña escala involucran áreas auditivas y de procesamiento lo que se ve en amarillo los patrones de mayor escala se vinculan a áreas visuales la azul las interacciones de otra una escala más arriba también se relacionan con regiones del cerebro que responde la conexión de alto nivel estamos llegando ahí al nivel rosa y el control cognitivo es el verde los óvalos naranja y cian denotan agrupaciones de regiones de bajo y alto nivel respectivamente o sea tenemos una formación fractal cuando pensamos también todo se mueve en nuestra realidad a través de fractales esta es una dendrita que tienen que la dendrita es de lo que está compuesto la célula neuronal cada una de nuestras células neuronales que son millones y millones y millones de células neuronales están formados por estos pequeños arbolitos las dendritas ¿por qué necesitamos Malkuth ¿por qué siempre estamos algo nos falta yendo a buscar ese infinito que siempre estamos buscando será porque está en nuestra estructura probablemente esta tenga una relación fractal con el concepto de aumentar el tamaño de nuestras vasijas el CLI la estructura de los millones de árboles dendrítricos son como vasijas receptores y transmisoras con la fractilidad de mayor grado e infinita que denominamos en soft en cábala a su vez la energía y la forma que está reflejada en las frecuencias de onda electromagnética podría ser un símil al concepto desarrollado por los cabalistas como el rayo relampagueante en el interior del conectoma en el interior de este millón de arbolitos dado lo anterior yo puedo definir que así que como cuando una neurona intenta comunicarse con otra neurona por medio de la sinapsi así también puede ocurrir un proceso de cuasi simulitud fractal en el momento en que el cerebro ingresa en estos estados de meditación o de concentración absoluta como por ejemplo una palabra en hebreo o el estudio por hora de alguna materia problema aquí podemos ver en el lado izquierdo las células humanas del cerebro humano esta es una imagen de más lejos no es tan cercana como la de lejos así se ven las células humanas y oh sorpresa como se ve el universo entero las galaxias desde lejos si yo no pongo los nombres aquí no me podrían decir este es uno o este es otro esto es una demostración de que dentro de nuestro cerebro tenemos una similitud fractal de todo el universo que tenemos a nuestro alrededor y para terminar la alineación del árbol dendrítico o del conectoma como le explicaba en una sola gran frecuencia para los millones de árboles dentro del cerebro es el que podía provocar un efecto a mi modo de ver de antena para recibir la inteligencia universal el aimsoft como la estructura está determinada como esta estructura está determinada por el fluir de impulso electromagnéticos nos acercamos a sintonizar con todas las frecuencias electromagnéticas del entorno y de la electricidad que es en realidad la luz el cap pasando a funcionar en niveles cuánticos de realidad bueno Joel esa es la presentación que les tenía preparada y no sé si tienen alguna alguna inquietud o preguntas respecto a lo que a lo que puse bueno primero que nada Osvaldo felicitarte porque la verdad que el material que nos ha presentado estoy súper impresionado aprendido muchísimo estoy seguro que los amigos que van a estar viendo pues este encuentro esta presentación concordarán conmigo de que estamos hablando aquí de un nivel de cábala realmente profundo y al mismo tiempo aplicada porque estamos viendo los términos científicos estamos viendo la equivalencia o la aplicación práctica del conocimiento cabalístico en la ciencia en la realidad a nivel científico y lo cual otra vez es una confirmación de cómo los cabalísticos de hecho se pueden considerar como científicos lo que pasa es que articulaban en un lenguaje místico estos términos que son realmente complejos si no se tienen estudios profundos si comparto totalmente contigo Joel esa percepción los cabalistas eran científicos solo que ellos no ocupaban los métodos de los científicos ocupaban el método de la retrospección y el del conectarse con la inteligencia de todo el universo los científicos lo hacen por una por una vía que quizá es más fácil de comunicar o más directa de comunicar para nosotros en este universo sin embargo los cabalistas lo hacen de otra forma y llegan a conclusiones similares por eso yo siempre hablo de similitud fractal para poder una forma en que converse la ciencia con lo espiritual para mí el camino es este el tema de la similitud fractal estudiando similitudes fractales quizás podemos lograr hacer comunicar que ese es uno de mi de mi de mi anhelo hacer comunicar la ciencia con la cábala con lo espiritual y lo interesante de lo que planteas incluso es que vemos esa similitud como mostraste por ejemplo el sistema nervioso con ese rayo y como decíamos son fractales en realidad que viene a mostrar de que detrás de todo esto hay un creador algunos le llaman Dios nosotros le llamamos el Ensof pero hay un diseño inteligente detrás de todo esto y por eso estamos viendo el mismo los patrones que se repiten es una muestra de que hay una mente inteligente detrás de la creación lo cual para mí es otra vez una confirmación de estos temas que hablamos solamente el tema espiritual pero reconocer que hay una inteligencia superior incluso no sé si quieres agregar algo en ese aspecto sí agregar que los científicos de verdad los científicos humildes ellos descubren a Dios en cada momento ellos descubren ellos no crean nada ellos solamente descubren esta inteligencia superior y está demostrado está demostrado que existe entonces cuando uno se acerca si se acerca humildemente a la ciencia en realidad se está acercando a esta inteligencia superior a este Dios sin querer como tal como nos dicen los cabalistas querer ponerle un nombre los mismos científicos saben que no pueden llegar a ese a ese inteligencia superior a ese creador porque ellos mismos en sus postulados dicen que la creación es tiempo y espacio y antes del tiempo y espacio que había no nos podemos ni siquiera preguntar porque nosotros vivimos en el tiempo y espacio lo que hay fuera que ni siquiera podemos decir hay es un asunto filosófico muy complicado está fuera no podemos decir fuera no podemos decir allá no podemos decir lugar no podemos decir tiempo está por eso es tan complicado para nosotros pensarlo con nuestro con nuestra realidad espacio temporal por eso es que bueno de alguna u otra forma quizás el anhelo es de forma espiritual tratar de acercarse como nos dicen los cabalistas es un acercamiento nunca vamos a poder llegar a ver entre comillas con nuestros propios ojos a entre comillas Dios y fíjate que esa es la última imagen que estás presentando acerca de la similitud que hay entre esta imagen del cerebro y el universo de como si no hubieras puesto el título no podríamos diferenciar eso me hace recordar que en la cabalá cuando hablamos de estos conceptos que tienen que ver con los niveles de conciencia niveles del se dice que cuando la persona alcanza ese nivel de la y claro luego vendría ese otro nivel que va más allá de la ya estamos hablando aquí que nosotros estaríamos percibiendo una serie de energías que tienen que ver con el cosmos con el exterior con el universo y nos estás tú mostrando claramente en esa imagen esa esa similitud entre el que fue lo que montaste del cerebro con el universo como fractal exacto exacto las células del cerebro vistas de de más lejos son casi idénticas similitud fractal al al universo entero entonces eso te te dice que hay una inteligencia del todo una inteligencia si se quiere en nuestras palabras formativa que hace las formas porque claro no vamos a decir un pulmón es igual a un árbol no es total pone un pulmón en el agua o sea no hay vida no hay nada pero la forma la forma la inteligencia es la que se aproxima pero esa forma no es nada si tú dejas un pulmón muerto digamos que lo que le da el sentido es eso que llamamos vida y eso que llamamos vida lo estamos buscando es quizá electricidad es quizá onda electromagnética que es vida es esa inteligencia que se está manifestando de alguna forma sabemos que que ver algo que está sin vida y algo que tiene vida es totalmente distinto aunque sea la forma igual y que claro también recordar que aquí estamos hablando de energías cosmogónicas todos son energías cosmogónicas lo que pasa es que nosotros le damos también diferentes nombres pero en realidad es una energía que viene desde el exterior y que al final se viene a manifestar dentro nuestro en toda la realidad pero es una energía que viene al final desde el soft y de ahí vemos esas similitudes como bien tú nos estás diciendo estos conceptos como lo que nos hablaste del CAV del Hashmal o el rayo relampagueante son temas decía que no normalmente no se habla de esto así públicamente y de la forma en que tú lo estás explicando además de una manera que podamos comprender en términos científicos es algo realmente muy importante y lo cual te encomio porque veo que tiene un manejo de estos temas de hecho las personas que nos están viendo han de saber que cuando estamos hablando del rayo relampagueante del Hashmal estamos hablando aquí de temas que tienen que ver con la cábala secreta o cábala profética porque el Hashmal son los temas que se tocan en el capítulo 1 de Ezequiel esa visión de la Merkabá estamos hablando que se manejan estos términos y es un tema y es un tema realmente profundo y secreto y que tú nos lo presentes aplicado prácticamente a la ciencia es algo súper importante otra vez bajar como decimos lo complejo a lo simple porque en la simplicidad está la esencia realmente del conocimiento de todo claro si eso eso es lo bonito de la era que estamos viviendo que los secretos ya ya no son secretos solamente es porque nosotros no queremos ir a descubrirlo pero ya están ahí el que quiera ir a buscarlo los va a encontrar el secreto ya fue fueron abiertas las puertas nadie puede cerrarlas nadie puede evitarlo por más que lo digan estas puertas ya están abiertas estamos en una era totalmente distinta a lo que ha vivido la humanidad jamás jamás hemos estado tan conectados jamás hemos tenido tanto conocimiento y solo falta lo raro es que la gente no se da en su mayoría y lo vemos en la si uno ve un video no sé de un tema muy liviano hay millones y millones de personas que lo ven si ven un tema como este no son tantos son unos cuantos miles no es cierto la humanidad no está preocupada de andar buscando secretos y que están ahí que antes la gente quería encontrarlo quizás o quizás no no sé pero ahora están a la mano hay que ir a buscarlos tenemos que conectarnos tenemos que cooperar tenemos que sacar la luz la luz que es conocimiento que que es buena buena vibra buena onda cooperación tenemos que sacarlo a flote a todo el mundo a todo el mundo somos miles de millones de personas y y esto de estarse peleando y o o ocultando cosas si ya no se puede ya no se puede ya está todo estamos en otra era y tal como fue anunciado seguir esta línea es tener demostrar más fe que nunca en que hay un creador en que hay algo superior porque todo esto fue si ustedes estudian Kabbalah y empiezan a leer hacia atrás todo esto se fue revelando de a poco quizás no en el lenguaje que que nosotros entendemos sino que en el lenguaje que ellos entendían pero si uno lo va traduciendo poniéndose en el lugar de ellos y no va siendo tan dogmático se va dando cuenta que nos querían entregar un mensaje estas personas que se conectaban con todo esto que estamos viendo y que está para casi todo el mundo disponible así mismo bueno Osvaldo te quiero agradecer otra vez por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy antes de despedirnos bueno a los amigos que se quieran poner en contacto contigo si quieres hablar un poquito acerca de tus redes de la academia virtual que tiene los cursos que ofreces si tengo disponible algunos cursos de orígenes de cristianismo en www.dat.cl en ellos pueden encontrar al profesor Antonio o doctor Antonio Piñero y al doctor Adolfo Roitman esos son los cursos que tengo por el momento espero comenzar a dictar mis propios cursos en un futuro y además quería bueno algunos amigos saben recomendarles la agenda de cábala de edad ediciones que está disponible en amazon.com y amazon.es esta agenda es una guía ya de cábala explica los conceptos principales o introductorios de la cábala pero además va mes a mes explicando las fechas importantes para la cábala en el calendario que es el calendario hebreo la cábala surgió en el pueblo hebreo entonces la cábala y todos los cabalistas miraban este calendario el calendario hebreo se guiaban por él y no es un tema de dogma es un tema que el calendario hebreo considera las fuerzas de la luna por ejemplo que también científicamente está demostrado que nos influye muy fuertemente la luna influye fuertemente en toda nuestra realidad desde las mareas el océano las corrientes submarinas que terminan afectando nuestro clima todo lo rige la luna la luna es nuestro principal rector en la tierra y por supuesto el sol pero la luna está está más próxima la luna a nosotros que a nuestro a nuestro a lo que nos afecta todos los días si nos puedes mostrar otra vez para los amigos interesados tienes la agenda y el calendario tenemos dos materiales y el almanaque el almanaque es igual a la agenda pero sin los días diarios viene el calendario la información la información de de la cábala los calendarios solo que no está el el diario para escribir diariamente este es un almanaque un almanaque cabalístico un almanaque cabalístico este del año 5.782 aunque esta edición la tiene calendario hasta diciembre porque el año va de septiembre a septiembre pero agregué meses de diciembre porque esta edición salió en marzo ¿y dónde lo pueden adquirir y ponerse en contacto contigo? en amazon.com y amazon.es está disponible el almanaque y la agenda también en este formato ¿ya? formato tapadura esta es la agenda tapadura y solo en chile solo en chile la agenda la agenda más típica de cábala tiene un elastiquito rojo que eso es más difícil de hacerlo vía amazon pero tiene el mismo material y esto en chile comunicándose también conmigo en dat.cl www.dat.cl y mis redes sociales en facebook existen varios grupos en facebook que lo administro yo es cábal y ciencia por ejemplo cábala y meditación y muchos otros grupos más cábala y jesuhistórico cábala y historia en fin hay varios grupos que yo administro y además está el perfil de dat ediciones así que bueno ahí tienen amigos la información para todos aquellos que quieran seguir a Osvaldo y este su academia virtual de dat ediciones así que bueno si quieren aprender muchísimo más sobre cábala sobre historia y quieren adquirir estos materiales cabalísticos para todo el año pues ahí tienen el contacto nuevamente agradecerte Osvaldo por haber estado con nosotros el día de hoy espero que no sea la última vez sino que vengas otras veces si estás de acuerdo y bueno te envío un fuerte abrazo saludos a todos los amigos y nada también un fuerte abrazo a todos los amigos y un fuerte abrazo a Joel siempre estaría disponible a todas tus invitaciones querido amigo nos vemos